Hola, bueno, dice la triple fea, Delcy Rodríguez, que el sábado fue simplemente una probadita de lo que ellos están dispuestos a hacer para mantenerse en el poder. Y también asegura la inefable Delcy Rodríguez que el presidente interino Juan Guaidó está dispuesto a aprobar o a sugerir una intervención militar. Delcy, no solamente el presidente, ojalá, sino que el 90% de la población también. Así que ve preparando ese enorme trasero, porque Lobla va por ti.